Vale, tú eliges la prisión. Vamos a poner el intermedio, ¿vale? Y listo. Lo has elegido tú, ¿eh? Vaya tela. No sabes lo que has hecho, tío. Vamos a morir. Vale, te explico brevemente, ¿vale? Vale. La prisión tiene dos alas. El ala A y el ala B, o algo así. Vale. ¿Estás viendo el mapa? ¿Todo lo que tiene? Sí, perfecto. Al principio hay como una zona de oficina, o algo así. Que también puede ser el fantasma por ahí. Pero lo más común es que esté en una de las dos alas. O una biblioteca, o un vestuario, o algo así. Es muy jodido encontrarlo, ¿vale? Entonces, aquí... Vale. Mira, dice que se llama Elizabeth Davis, y se comunica a solas. Mira el objetivo 2, tío. Ni de coña. Ni de coña. Escúchame. Vale. Vas a llevar tú... Bueno, linterna, termómetro... ¡Oh! El rayo, tío. ¡Oh, es verdad! Que pusieron lo del clima, que cambiaban los climas y todo. Bueno, eh... Esto lo está grabando, ¿verdad? Este sí. Ya, me imaginaba. A ver, venga. Coge el termómetro, linterna potente, y yo qué sé, cualquier cosa, tío. Una cámara de vídeo, por ejemplo. O la de foto, la de foto, la de foto. Y yo voy a llevar el termómetro... Oye, perdón. La linterna potente, el micrófono parabólico... Me encargo en mi puta vida. Y yo no sé qué cogerme, nene. Hasta qué locura es esto. A ver, tío, pues lo hemos perdido. Un sensor dodge, venga. Vale, es por aquí. Si quieres... Vaya. Podemos coger cosas y dejarlas aquí en la puerta, porque el caminico es largo. Vale, vale, sí, no, no, vamos a hacer eso, vamos a hacer eso. Venga, vale. Vamos, nene. Cuéntate. Danos una señal. Danos una señal. ¿Estás ahí? Danos una señal. Esa puerta ha sido tú, ¿no? Nene, ha lanzado algo por aquí. He escuchado un lanzamiento de objeto por aquí. Y si aquí no hay objeto, después es que esté arriba. Justo aquí arriba. Vamos para arriba. Danos una señal. O va aquí al lado, ¿eh? Como haya un libro en el suelo, me cago para adentro, tío. Míralo. ¡Hostias! Vale, es aquí. ¿Es aquí? Sí. ¿Entero, no? Mira, sí, sí, sí. Seis contrae. Lo hemos encontrado muy rápido el sitio, tío. Vale, 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 nene. Perfecto. Bueno, seis contrae no dice nada todavía, pero... Vale, he dejado el libro ahí otra vez, por si acaso lo voy a tirar. El micrófono no se me ha subido mucho, en verdad. Danos una señal. ¿Estás ahí? ¿Quieres hacernos daño? Vale, nene. Dejo aquí el micrófono. Y voy a por dos cosas más. Vamos a empezar ya en el acto de cámara. Nene, hemos tenido mucha suerte, ¿eh? Mucha suerte al encontrarlo tan pronto. Que haya hecho el movimiento de objetos al lado nuestro y que yo me haya enterado, tío. Vale, perfecto. Más cosas. Libros y FM me voy a llevar yo. Tú puedes llevarte... El truco siempre es... Bueno, tu linterna siempre encima. Dejas dos objetos libres. Tres otros dos. Cosas así. Vale, perfecto. Vamos a ir. Para optimizar los viajes, ¿sabes? Sí, sí. Este sitio es grande, tío. Vale. Vale, está en la dirección. Yo tengo que decirseguro, ¿no? Voy a poner otros dos aquí. Vale. ¿Has puesto alguna cámara? No, todavía no. Vale. Danos una señal. Sí. No puede ser. Ha encendido un grifo. No puede ser que... ¡Eh! Me pita aquí. Un segundo. Vengo enseguida. What the fuck? Me pitaba aquí. Pero aquí también. Lo mismo es el agua, tío, de la lluvia. No, 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 no. Ha encendido un grifo. Pero... Se ve que tiene acceso a algún grifo desde aquí. ¿No lo oyes? ¿Cómo aquí a mano derecha? Me acércate aquí. ¿Cómo estoy yo? ¿Puedo el oído? Sí, el... El... El agua. ¿Eh? Ahí tenemos... ¡Eh! Bajo cero. Es aquí, tío. No me jodas. Uh, 13 de ruido. Ya está, ya está. No, es aquí, aquí, aquí. Vale. Cámara, cámara. Cámbi. Cámbi. Sí, 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 sí. Me traigo un crucifijo. Y cámara con... Con trípode. No hace falta un... Tres cámaras o así, diría yo. Vale, perfecto. Voy a preparar otra. El primer viaje lo hago solo. Yo creo que es muy pronto para que ataque. Y si ataca, pues nada, necesitaré a esconderme. Creo que hay que abrir un grifo aquí en... Son como unos vestuarios. Pone el librari. Es la biblioteca, ¿no? Eso... Eso es la biblioteca. Vale. Está claro, nene. Voy a llevarme... Perfecto. Voy a llevarme para huella. Vale. He puesto dos cámaras que parecen que miran al mismo sitio, pero... Son importantes. A ver, también se escucha el ruido de... Lo que es del agua. Del... De la lluvia, ¿no? Una vez dentro. El glu, 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 glu se oye. Pero el grifito de... Normal... Se diferencia mucho. Eh... Vale. No tardé mucho que... Voy a la furgoneta a mirar las cámaras. Pues... Vale. He puesto... Vale. 75. No creo que ataque. Vamos a ver. ¿Dónde has puesto tú las cámaras? Las has puesto apuntando a los dots, ¿no? Sí. Tienes que apuntar... O sea, una. Debo atar los dots hacia afuera. Esto tiene 20.000 cámaras, tío. Me acordaba. Vale. Vale, ya te estoy viendo a ti. Es bajo 0 al 100%. Te sale el humo de la boca, tío. Vale. Eso va ahí. No nos hemos llevado ningún... Eh... Nene, hay que apagar la luz del sitio. Está encendida. Por eso no veo nada. ¿Qué luz? La luz. Se ha encendido la luz, ¿no? Veo la luz de la lámpara encendida. Eh... Yo no he encendido nada. Hostia, porque es un hijo de puta. Hay que apagarla. ¿Ha salido fuera ya? Vale, estás aquí, coño. Sí, estoy aquí, estoy aquí. Es que si estás... Mira, se ha mostrado, tío. Esto es gordo. Hijo de puta. Yo no he visto nada. Pero fíjate. La luz encendía... Haces así, no ves nada. O sea, se ve, pero el orbe no se vería. ¿Vale? Hay que ir a apagarla. ¿Está dentro, no? Sí. Pues... Voy para adentro. Está tocando puertas. Eh... Deberíamos llevar el otro gucifijo para adentro, ¿eh? Sí, tío, que no se va a meter el puto interruptor de aquí. Aga, va. Allá al fondo, Javi. Javi, gavi, gavi, gavi. Allá al fondo, allá al fondo, allá al fondo. Su puto madre. Está allá al fondo, tío. ¿Dónde? ¿Has visto fantasma? Tío, tengo que saber cómo... Se apaga la luz. No sé cómo apagar la luz de aquí. No sé cómo apagar la luz de aquí. A la gau, eh. Me he cagado. Vale. Vale, vale. Vale, vale. Tengo que dejar toda la luz a apagar. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí voy, ya, Nelly. ¿Ahí voy, ya? Sí. Tenemos bajo acero y huella. ¿Ha atacado el docho o se ha mostrado solamente? No he visto el docho. Mira, sigo escuchando la lluvia, pero no veo que llueva. Es falso. Yo no veo nada. Cuatro cosas pueden ser otra vez. No tomamos una pastilla. Dale. No tenemos esta mierda. Y luego ya haré. Va, va. Vamos para adentro. Llevo el senso de movimiento, crucifijo y ninterna. Me pone nervioso el ruido del puturifo voy a estar todo el rato, tío. Se ha escuchado un pum por ahí, por la izquierda. Yo no sé va a estar por aquí, tío. A ver, voy a poner una aquí. Vaya. Vaya, espera. Este crucifijo no ha hecho nada aquí y lo muevo de sitio. ¿Eh? ¿Has encendido tú? Ha encendido la luz. Ha encendido la luz, hija de puta. Pau, eso es que le conviene, loco. Mira, la pelota la ha movido. Ahí, ¿dónde está el FM? Corre, corre, corre. No ha da tiempo. Danos una señal. Muéstrate. Escúchame. Ha encendido luces por otro lado. Danos una señal. Pero es que está interactuando con cosas que no están aquí. Vamos a poner el libro aquí, coño. A ver si escribe. Si, amigo, si es aquí, tío. Si está ahí, si está arriba, tío. Yo también lo había pensado, pero es que yo no sé a la izquierda. A la derecha que tenemos, tío. Yo no sé a qué cojones tenemos a la derecha. Justo aquí arriba. Yo sé subir, ven, ven. ¿Esta puerta está bastante abierta? ¿O la ha abierto tú? La estoy entrebiendo yo. Aquí hay otra puerta más. A ver, el ruido que se escucha ahora es la lluvia. Pero cuando estás en la biblioteca, se escucha algún ruido aparte. Eso es algo que está abierto. Pero, tío, ni idea. La parte que había justo encima, no sé qué es. No se subirán por aquí, yo que sé, vámonos. No está haciendo la ruida, tío. No está haciendo subir para que nos mande. ¿Puede ser? Puede ser. Sí, pero no se escucha el grifo aquí. No sé con qué interactúa, tío. ¿Dónde estás, tío? Te he perdido. Ven, ven. Mira, empieza hoy el ruido diferente. Está pitando el MF. Sí. No, pita el 2, tío. Pita muy suave. Mira, vuelve a encender las luces. Vamos a ver una lucha. Pensemos. Vámonos para afuera. Tiene que apagarla, tío. Tiene que apagarla. A mí es que este mapa me da mucho respeto, ¿sabes? Normal. Buah. A ver, entonces le mola la luz, ¿no? Hemos dicho. No sé si a los fantomas le mola la luz, la verdad. A ver, tenemos cuatro posibilidades. Demonio, Hantu, Mímico o Jhin. El Fm yo lo borraba porque se ha encendido a dos muchas veces, aún llamándolo, diciendo que quiere señal, tal, igual, lo hemos llamado varias veces. Un Jhin. El Jhin se descartaría si tacho EMF. Apagar el cuadro eléctrico y evitará que pueda usar sus habilidades. Léete el Hantu y el Mímico. Hay que probar el Jhin. Yo solamente se comunico. A sola. Y el puto Hantu. Bueno, tío, hoy es el día en el que te conviertes en un héroe. ¿Yo? ¿Tu puta? A ver, espérate, estoy moviendo la cámara. Sí, claro, lo he encendido, no vamos a ver nada. Yo confío plenamente en ti. Esta es la que he puesto nueva, nene. No hay orden ni nada. Venga, tío, dale, echar el huevo, Gaby. Espérate un momentico, voy a... Echar el huevo, era una máquina. Sí. Voy a tachar ahora porque no veo. Demonio o Mímico. Demonio es muy agresivo, ataca mucho. Este no me ha atacado tanto, eh. Me llevo al Spirit Box, ¿dónde está? Está en la puerta. Dios, ¿le va a echar huevo? ¿Le va a echar huevo? Sí, pero con fin de compadre. Sí, échale huevo. Si muero, pon Mímico y te va. Ya está. Escúchame. Me gustaría que no vieses a entrar, tío, porque estás quedando como un puto maquina. Estoy muy orgulloso de ti. ¿Eres un pelota? Hasta luego. Voy a morir, tío. ¿Qué no dueña que eres una máquina? No puedo escuchar... Cosa extraña. Danos una señal. ¿Estás aquí? Ya te veo en la cámara. Apaga la luz, apaga la luz, tío. ¿Dónde pijo? Está bien, te roto de aquí. Es un Jin FM5. Se acaba de encender. A la puerta, venga, vuelve. Lo que es puto descartado... El primero era. ¿Han visto cómo era un héroe? Lo sé. A la puerta, se me cierra la puerta en la trompa. Me tengo que esconder. ¿Te imaginas? Me ha pasado en este mapa muchas veces. Si no me ha fallado la vista... Es un Jin. Y si no es un Jin, me da igual porque estoy cagado de miedo, ¿vale? Hemos hecho un ojento. ¿Valvo? El desespero de movimiento. Pues ya está, tío. Venga, vámonos. Adiós. Adiós. Hasta luego. Adiós, Jin. Te quiero. Venga. Hasta luego. Adiós, Elizabeth Davis. Madre mía, no nos llamamos nunca por su nombre. ¡Olé! ¿Quién era un Jin? Bueno, 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 bueno. ¡Yees! Madre mía, nene. ¡Yees! ¡Yees! Ha estado fácil encontrar dónde estaba, pero difícil saber lo que era. Tienes que reconocer que he terminado mi entrenamiento de novato. Poco a poco. Ah, sí, has terminado mi entrenamiento de novato. Venga, vamos a hacer una profesional. Una casa pequeña en profesional. ¿La última en profesional? ¿Una casa pequeña en profesional? Venga, vale. Esta en profesional. Vale, perfecto. Tiro de. Vale. Venga, vale. Danos una señal. ¡Holo! Quedere. Quedere. ¡Joh!